Por el camino de Loja El que va para Sevilla se lleva mi via entera Y el que va pa' San Fernando se lleva mi compañera Y sé que no volverá La que me quiere de veras Y sé que no volverá Yo solo quedo en la terena Sin tener culpa de nada Pa' sufrir esta convena Ya Por el camino de Loja Los jinetes se han perdido Y yo solito en la terena Sufrí por un delito Y la culpa no fue mía Si en la taberna yo estaba Y por los celos de un hombre a rosa La apuñalaba Virgen de la Macarena Y tú que sabes la verdad Virgen de la Macarena A ver si puede lograr Que me saque de la trena Que soy hombre Ay, nunca va Ay, nunca va Ay, nunca ¡Ay!